Bienvenido a casa, somos Cristo tu única esperanza, prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida, una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Amén. ¿Están preparados? Vamos al libro de 1 Samuel 13, 1. Primera de Samuel 13, 1. Silencio por favor. Primera de Samuel 13, 1. Ya había reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, reinó un año y cuando hubo reinado dos años, sigamos, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, dos mil en Míxma y en el monte de Betel, mil estaban con Jonathan. ¿Cuántos estaban con Jonathan? Mil. Entonces la Biblia dice, en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a su tienda. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 21. Pongamos la pantalla por favor. Hechos capítulo 13, versículo 21. Luego pidieron, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de sí, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Diga conmigo, cuarenta años. Aquí hay algo que yo quiero paralelamente mostrarle, que Saúl reinó cuarenta años. Pero solo dos años, solo dos años, él hizo la voluntad de Dios. Solo dos años, primer año, segundo año. ¿Qué pasó con los otros treinta y ocho años? Treinta y ocho años que él siguió siendo rey. Él era el rey, pero sin la gracia ni la bendición de Dios. En otras palabras, se puede seguir siendo rey, sin el favor ni la gracia de Dios. Y cuando el favor y la gracia de Dios no está sobre nosotros, todo es más difícil, todo es más complejo, todo se hace una traba, un conflicto. Entonces, qué importante en esta mañana poder entender, cuarenta años, solo dos años, bajo la bendición de Dios, treinta y ocho años, todo fue difícil. ¿Por qué? Porque Saúl no hizo la voluntad del Señor, siendo rey. ¿Amén? Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fuerza. ¿Verdad? Yo este mensaje lo prediqué el jueves. Voy con la segunda parte. Cuando uno busca la palabra gracia y favor de Dios en la Biblia, aparece cerca de trescientas veces. Trescientas veces aparece favor y gracia. Entonces, no es suficiente que yo tenga un título, no es suficiente que yo tenga una profesión, no es suficiente que yo tenga una empresa. Yo necesito el favor y la gracia de Dios. Si no, todo va a ser difícil. Todo va a ser complejo. Cuando Dios llama a Saúl, y esto lo dije el día jueves, cuando Dios llama a Saúl, Saúl andaba buscando las anas. A mí siempre me llamó la atención esta palabra porque las anas, los burros, no andan tan fuerte y se perdieron los burros. Uno puede entender que se pierdan los caballos, porque son veloces, pero que se pierdan las anas, es complejo, es difícil. Pero la Biblia dice que Saúl iba detrás de las asnas, hasta que se encuentra con Samuel. ¿Con quién se encuentra? Con Samuel. Y Samuel era un varón insigne, y todo lo que él dice, acontecía sin falta. Entonces, cuando se encuentra con Samuel, Samuel agarra a Saúl y le dice, ya no siga las anas, sino que sube conmigo al lugar alto. ¿Quién es el que para, detiene, frena, que tú sigas detrás de anas? Entonces, yo no quiero mirar a nadie, encierro los ojos. Durante todo este tiempo, lo único que hemos hecho, hemos seguido a anos. Pero ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad ni lo que Dios ha diseñado para ti. Lo que Dios ha diseñado para ti, que tú seas rey. Él nos hizo rey y sacerdote. Que en el área que tú te desenvuelvas, tú seas rey, el primero de arriba hacia abajo. Pero, anda buscando a Ana, detrás de los anos, detrás de los burros. Andamos, no digo a Ana, andamos detrás de los burros. Y la única manera para que se frene ese, es que tú te encuentres con Samuel, con el hombre de Dios. La única manera, porque Samuel, literalmente, libera en la vida de Saúl, algo extraordinario. Un potencial extraordinario. Imagínese, yo me imagino, siguiendo a Ana. Cuando él era rey, Dios lo había diseñado para ser el rey. Pero él andaba detrás de los burros. Y Dios a ti te ha diseñado para cosas grandes. Dios te ha diseñado para cosas extraordinarias. Pero tú, insistes, insistes, buscando a los burros. Por último, sigue a los caballos. Pero no a los burros. Entonces, cuando uno comparte esta palabra, ese que andaba detrás, detrás de los burros, Dios lo eligió para ser rey. Y él no lo sabía. Él no lo sabía. Porque el que tenía que potenciar y descubrir el potencial que tenía Saúl, era Samuel. Samuel era el profeta, el hombre de Dios. Y yo declaro en esta mañana que tú tienes un potencial, si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú tienes un potencial extraordinario. El problema es que insistes con los burros. Y lo que es peor, se te perdieron los burros. Se te perdieron. Le dije que esta era una consejería multitudinaria. Al ser una consejería multitudinaria, seguramente usted va a escuchar lo que no quiere oír. Pero, ¿cuál es lo importante de esta palabra? Que la fe viene por oír la palabra. Y yo quiero ser Samuel en esta mañana para despertar en ti el reino de Dios sobre tu vida. El reino de Dios sobre ti. El reino de Dios se hace fuerte. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Quiero que pongamos, por favor, Samuel 9.6 Samuel 9.6 Él le respondió aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. ¿Sabe lo que es un hombre insigne? Uno que resalta. Cuando sale la armada, siempre va el buque insigne porque ahí va el almirante. Todo lo que Él dice acontece sin falta. ¿Cuántos creen que todo lo que va a salir desde el púlpito va a ocurrir sin falta? Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro viaje. Entonces cuando algo se te pierde, entonces Dios usa la pérdida para ir a buscar a Samuel. Y tal vez aquí hay gente que perdieron cosas. Y si no hubieran perdido esas cosas no estarían aquí hoy. Pero creen que Dios puede restituirlas. ¿Cuántos creen que Dios puede restituirlas? Amén. Primero es Samuel 9.22. Samuel 9.22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres. Imagínense, Samuel es el hombre de Dios. Samuel es el profeta, es el hombre insigne, es el hombre que la lleva, es el hombre que la lleva en Israel. Y toma a este que andaba siguiendo los burros, lo agarra y se lo lleva a un lugar alto y en ese lugar alto hay 30 hombres principales y pescan a este que andaba buscando burros y lo ponen en la cabecera. ¿Sabe usted lo que significa cuando te ponen en la cabecera? Que tú eres alguien importante. Que tú eres alguien importante. En la casa, yo generalmente me siento en la cabecera. Si no se sienta el tim primero, yo me siento en la cabecera. Entonces, la lógica es que hay un hombre que se llama Samuel que te introduce a lugares altos y él, él es el que te sienta en los lugares de cabecera. Yo profetizo en el nombre del Señor que Dios te va a llevar a oficinas donde te van a sentar a la cabecera. ¿Por qué? Porque eres alguien importante. Porque eres alguien relevante. Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida. La gracia y el favor de Dios está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Versículo 23. Dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase aparte. Samuel pone a Saúl en la cabecera, después va a hablar con el cocinero y le dice la parte escogida que yo te dije que me la guardase, tráemela. ¿Y para quién es? Para Saúl. ¿Para quién es? Para Saúl. Imagínese, yo no quiero que te pases toda la vida siguiendo burro. ¿Y qué significa eso? Que no queremos obedecer. Que no queremos hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, como que mi caminar en vez de ser recto, mi caminar es torcido y ando buscando burro. Yo hasta los 22 años busqué burro. Hasta que un día me encontré con un hombre de Dios y me predicó el Evangelio y yo creía esa palabra. y Dios me sentó en la cabecera y Dios me llevó a lugares altos y Dios me llevó pero durante 22 años anduve detrás de los burros. No sabía para dónde ir. Un burro no sabe para dónde va y yo lo sigo y no lo encuentro. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? No es suficiente que seas rey necesitas el favor y la gracia del Señor. Necesitas hallar a Samuel. Él te va a dar indicaciones y es lo que estamos haciendo en esta mañana dándote indicaciones instrucciones ¿para qué? Para que dejes de seguir a los burros porque en ti hay un potencial extraordinario sobrenatural que Dios nos ha dado. Jesús lo dijo les conviene que yo me vaya enviaré al Consolador el Espíritu Santo Él los va a guiar a toda verdad y a toda y a toda justicia. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad cuéntese conmigo a toda verdad y a toda justicia. Primera de Samuel 14.52 Primera de Samuel 14.52 dice así y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl y a todo el que venía y a todo el que Saúl venía que era hombre forzado y apto para combatir lo juntaba consigo quiero que ponga atención a esta palabra solo dos años Saúl estuvo bajo la gracia de Dios cuando desobedece 38 años Saúl nunca se libró de los filisteos los filisteos siempre le hacían la guerra y como él ya no tenía el favor de Dios ni la gracia de Dios él buscaba gente valerosa valiente y lo unía a él porque ya no tenía el favor de Dios ya no tenía la gracia del Señor entonces ¿qué es lo que hacía? hombres valientes lo juntaba a él diga conmigo la parte humana cuando él tenía la ayuda divina cuando él tenía la gracia del Señor la bendición de Dios Dios lo había elegido Israel quería un rey Dios le dio un rey Dios lo escogió se lo dio pero él no hizo lo que Dios le había dicho él no hizo lo que Dios le había dicho él ofreció un sacrificio cuando él no era el sacerdote cuando él no era el profeta él hace cosas que no le corresponden y uno de nuestros errores suyo y mío no solo suyo sino también mío que de repente hacemos cosas que Dios nunca nos ha mandado hacer pero las hacemos Samuel le había dicho espera siete días y yo voy a venir y venía los siete días y no aparecía Samuel hasta que él llegó e hizo un holocauto diga conmigo holocauto él lo hice Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho una versión dice has perdido el juicio estás loco qué tontería te has portado como un necio porque él hace lo que Dios no le mandó a hacer él hace un holocauto imagínese hacer un holocauto en desobediencia es como dar un diezmo en pecado pensando que mi diezmo va a agradar al Señor cuando primero Dios te ve a ti después ve la ofrenda y él desobedeció y él hace algo que no le corresponde a él Samuel le dice que ha sido un enemigo de su misma persona y de sus propios intereses el pecado es una locura porque él atentó contra él mismo no fue un demonio no fue no fue sataná sino que él atentó contra él mismo atentó contra sus propios intereses haciendo lo que según él estaba bien y nosotros cometemos ese pecado según nuestro criterio lo hacemos pero Dios nunca nos mandó a hacer eso a veces lo hacemos por ser visto a veces lo hacemos para que la gente nos vea cuando Dios nunca nos mandó a hacer eso y cuando hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer lo que hacemos atentamos contra nuestros propios intereses atentamos contra nuestra propia somos enemigos de nosotros mismos ni siquiera necesitamos enemigos somos nosotros mismos enemigos de nosotros mismos que Dios nos ayude no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado pues ahora Jehová te hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no pero ahora tu reino tiene que terminar tu reino no durará mucho tiempo y ese es el pecado de los jefes de los que tienen autoridad de los que toman decisiones que lo hacen de acuerdo a su criterio de acuerdo como ven ellos las cosas cuando tú y yo tenemos que hacer lo que dice la escritura lo que dice la palabra de Dios Dios respalda su Dios respalda su palabra cuéntese conmigo Dios respalda su palabra y él pecó delante del Señor entonces que es lo que pasa durante 38 años o sea una generación tuvo un enemigo tuvo una piedra en el zapato que nunca se la pudo quitar y así también nosotros tenemos piedra en los zapatos que no podemos quitarnos si no es una cuestión es otra y si no es otra es otra cuestión y si no es otra cuestión es otra cuestión si no son los hijos el marido y si no es el marido el jefe y si no es el jefe mi mamá si no es mi mamá es mi hermano o sea siempre tengo una piedra en el zapato pasan los días los meses y los años ¿por qué? porque no obedecí diga conmigo 2020 voy a sacar la piedra del zapato voy a entrar sin piedra en los zapatos porque voy a hacer lo que a Dios le agrada voy a hacer lo que a Dios le agrada voy a hacer lo que a Dios le agrada ¡hey! ¿se acuerdan del mensaje del domingo Abel y Caín? Dios miró con agrado a Abel Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a a Caín nunca se olviden de esto siempre tú y yo tenemos que agradar al Señor no a los hombres a Dios con mi accionar con mi forma de ser con mi forma de hablar tenemos que agradar al al Señor porque Abel agradó al al Señor a lo largo de todo el reinado de todo el reinado de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos con mucha violencia sanguinario feroz y salvaje era una guerra encarnizada durante toda su vida 40 años 38 años porque solo 2 años hizo la voluntad de Dios pero durante 38 años hubo guerra encarnizada hubo sangre y de repente nuestra familia primero mi abuela después mi mamá ahora yo toda la vida solo una guerra y es una guerra encarnizada pero en algún momento tiene que cortarse la maldición de que alguien haga algo diferente de que haga algo distinto de que haga algo que agrade al Dios Todopoderoso en algún momento tiene que cortarse la maldición de que alguien sirva a Dios con todo su corazón mi abuelo murió de ataque al corazón mi papá quedó entre tongó y los vilos con un ataque al corazón cuando me vino el ataque al corazón a mi porque seguía esa maldición pero en mi se cortó la maldición algo tiene que pasarte algo nuevo tenemos que hacer algo distinto tenemos que hacer en ti tiene que cortarse la maldición no puede ser igual que tu abuelo no puede ser igual que tu papá no puede ser igual alguien tiene que ser diferente alguien alguien que piense diferente ¿para qué? para que se corte la maldición deja de perseguir burros no sé por qué vengo para acá cuando digo así Dios nos ayuda hermanos vamos al libro de 1 Samuel 15 1 segundo pecado diga conmigo segundo pecado Saúl desobedece y es desechado 1 Samuel 15 17 dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel 18 Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalé y hazle guerra hasta que los acabes por qué diga conmigo por qué por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que he vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar rey de Amalé y he destruido a los Amalé y he destruido a los Amalé tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová a tu Dios Dios le había dado la orden a Saúl que terminara con todo pero qué hace él él le perdona la vida al rey de Amalé y toma lo mejor de Amalé cuando Dios dijo destruye todo destruye todo ¿a quién le echó la culpa a Saúl? le echó la culpa al pueblo es que el pueblo yo decía el jueves todos nos equivocamos yo me equivocaba muchas veces pero todos nos equivocamos pero culpar a otros de nuestros errores no es bueno no da confianza cuando tú te das cuenta que te están mintiendo lo primero que se rompe se pierde la confianza cuando deberíamos decir yo me equivoqué el error fue mío eso da confianza pero por alguna razón tú y yo nos encanta culpar a otros de nuestros errores y ahí Dios nos mira cómo reaccionamos ante la falta yo decía el jueves mi mamá nunca me quiso mandar a la universidad porque en la universidad me iban a enseñar jamás reconozca tus errores porque eso es debilidad y tú tienes tú eres un profesional tú tienes un título jamás reconozca que te has equivocado y uno y uno por eso yo no fui a la universidad por eso la gente sale de la universidad así empoderado incluso hasta para mentir cuando en el reino de Dios Dios da gracia a los humildes y a los soberbios Dios los resiste cuando podemos decir me equivoqué es mucho más fácil me equivoqué hemos cometido errores porque Dios nos está mirando porque somos temerosos de Dios nosotros le tememos al Señor pero el problema es que queremos agradar a los hombres cuando están escuchando esta palabra hermanos estamos en 1 Samuel 15 10 y 1 Samuel 15 17 vámonos al 17 a ver 15 al 17 aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre él imagínense Dios escoge a este que andaba buscando la burra y Samuel le recuerda tú no confiabas ni en ti mismo tú eras débil pero yo te elegí te ungí como rey por eso de repente la gente dice no es que yo soy soy paentro no Dios te escoge y algo te sucede tú ya no eres el mismo tú ya no eres la misma tú eres un hombre distinto tú eres una mujer distinta tú eres un hijo de Dios una mujer de Dios tú eres un hombre que tiene personalidad para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos bendiga cuándole un aplauso al Rey de Reyes al Señor de los señores ¿cuántos están recibiendo esta consejería? vamos a 1 Samuel 15 23 1 Samuel 15 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría es la optimación por cuanto tú desayaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas Rey dos cosas destruyeron a Saul la rebelión y el ser terco terco dos cosas lo destruyeron pueden decir conmigo número número uno rebelión y ser optinado que no cambia yo soy así voy a morir así optinado el problema que el problema es que rebelión está relacionado con brujería y la optinación está relacionado con la idolatría cuando cuando tú te rebelas va de la mano con brujería porque como pecado de adivinación es la rebelión brujería y como ídolo idolatría es la optinación entonces dos cosas destruyen a un rey cuando está arriba cuando tiene cuando está en el lugar de privilegio cuando Dios lo ha bendecido cuando Dios lo ha prosperado cuando ha sido la gracia de Dios que lo ha llevado y lo ha sentado en lugares de privilegio la optinación y la rebelión vivir en desobediencia equivale servir a otros dioses la obediencia en la ley de la inocencia la obediencia en la ley de la inocencia quienes obedecen es gente inocente que dice lo voy a hacer quienes se rebelan está relacionado con la adivinación con la brujería como ídolo de idolatría la optinación por cuanto tú desillaste la palabra de Jehová él también te ha desillado para que no seas rey el problema que Saúl siguió siendo rey pero sin el apoyo del Señor por eso estuvo 38 años con un enemigo detrás de él los filisteos su reinado nunca tuvo paz y eso es lo que trato de transmitir en esta mañana a través de esta palabra que necesitamos familias de paz familias donde reine la paz con nuestros hijos con nuestras hijas que reine la paz en el lugar de trabajo que reine la paz sobre Chile que reine la la paz no no podemos pasarnos generaciones peleando que siempre vamos a tener a los filisteos y por qué los filisteos vienen porque la gracia y el favor de Dios fue retirada y quedamos expuestos y tenemos que andar buscando guerreros para sumarlo para que nos apoyen buscando humanamente quien nos ayude cuando Dios es suficientemente poderoso para bendecirnos para ayudarnos primero en Samuel 15 35 vamos a primero en Samuel 15 35 nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel diga conmigo todos pierden cuando hay rebeldía todos pierden Samuel nunca vio más a a Saúl y Dios se arrepentía de haberlo puesto todos pierden cuando era mucho más fácil obedecer cuando era mucho más fácil someterse a su palabra cuando era mucho más fácil todos pierden yo soy pastor 38 años y en 38 años ha habido gente que se ha revelado conmigo contra mí en todos estos años y yo he visto esa característica no los veo nunca más como que se los traga la tierra tú no los veis nunca más y no es que uno los quiera ver me gustaría saludarlos me gustaría saber qué es de ellos me gustaría saber cómo está tu familia me gustaría saber en qué estás me gustaría decirle en qué te puedo ayudar pero no los ves nunca más cuando viene la rebelión por eso uno tiene de toda cosa guardada más que el tesoro más que los aros más que el reloj guarda tu corazón guardemos nuestro corazón tenemos que guardar nuestro corazón saúl perdió a samuel samuel sabía usted que samuel lloraba a saúl porque lo aprendió a amar sabía de dónde venía sabía que había venido desde la población andaba detrás de los burros andaba detrás de la ana y dios lo usó a él para ir a rescatarlo potenciar abrir el potencial que había en la vida de saúl ponerlo rey pero que él hubiera desobedecido hasta que dios le dice hasta cuándo vas a llorar por saúl unge tu redoma y unge a david y quiero mostrarle me quedan solo cinco minutos quiero mostrarles primera de samuel 17 8 cuando no está la gracia de dios cuando la gracia de dios ha sido retirada vamos al libro de primera de samuel 17 8 17 8 separó y dio voce a los escuadrones de israel diciendo para que os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí versículo 9 si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestro siervo y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis nuestro siervo y no y no serviréis versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de israel dame un hombre que pelee conmigo versículo 11 oyendo saúl y todo israel esta palabra del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo esa es nuestra vida cuando cuando dios se retira cuando ya no está el señor cuando ya no está la gracia de dios viene un gigante y te desafía y tú te turbas y estás lleno de temores miedo estamos llenos de miedo entonces ahí dios unge a david para que vaya en rescate de del pueblo de israel aparece david que dios nos ayude que dios nos bendiga la biblia dice que samuel en el libro en el libro de primera de samuel 18 6 primera de samuel 18 6 cuando david venía de la victoria dice que las mujeres cantaban con panderos con cantidad de alegría y con instrumentos de música miren lo que cantaban 18 7 cantaban las mujeres que danzaban decían saúl hirió a sus miles david a sus 10 miles versículo 8 se enojó saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a david dieron 10 mil y a mi miles no le faltaba más que el reino cuando la gracia de dios dios empieza a sacar gente del anonimato porque tú ya no estás y la gente empieza a decir saúl mató a miles pero david mató a 10 miles y dios empieza a sacar a david del anonimato dios lo empieza a sacar cuando hice conmigo 2020 dios me va a sacar del anonimato imagínense durante 38 años todas las tonteras que hizo saúl saúl quiso matar a david dos veces después saúl tomó la esposa de david mical y se la dio otro hombre imagínense cuando no está la gracia de dios uno hace cualquier tontera saúl después fue a hablar con una divina en 38 años lo que trato de transmitirte en esta mañana con todo mi corazón que podemos ser evangélicos pero si la gracia de dios no somos no somos tenemos que luchar con nuestras propias armas tenemos que pelear solos y es ahí donde nos llenamos de temores es ahí donde nos confundimos es ahí donde cometemos errores ¿por qué? porque al final la gracia y el favor de dios ya no está en nosotros entonces decimos cualquier tontera hablamos cualquier tontera decimos cualquier tontera quiero que vea la diferencia me quedan dos minutos que suba el coro quiero que vea la diferencia david tiene saúl está durmiendo para matarlo saúl lo está persiguiendo y él dice yo el que no es rey no levantaré mi mano en contra del ungido de dios si dios lo quiere matar que lo mate en la guerra que le venga un cáncer pero que sea dios quien lo mate pero yo jamás lo voy a matar un hombre que está con la gracia de dios un hombre que está con la gracia de dios dice yo jamás levantaré mi mano en contra de saúl y aunque saúl había sido desechado por dios pero él dijo yo jamás levantaré mi mano un hombre que tiene la gracia y el favor de dios conclusión detrás de los burros pero se encuentra con chaparro y chaparro le dice vamos al lugar alto siéntate en la cabecera hay una espaldilla que hace cinco horas que se está cosiendo jugosa blandita la parte más dicen que la parte más sabrosa es la espalda de la vaca es la parte más sabrosa y después de un gen rey un hombre que no sabía que había sido diseñado para ser rey y que andaba detrás de los burros y que son los burros los vicios el cigarro la pornografía el trago la maldad el pecado andamos detrás buscándola yo no sé por qué hago así pero ahí Dios lo llamó y todo fue diferente y todo cambió y yo creo que mucho de nuestros dolores y de nuestro sufrimiento es porque andamos buscando lo que no corresponde cuando Dios te tiene diseñado para ser reina Dios te tiene diseñado para ser el rey Dios te tiene diseñado para entregarte el primer lugar un lugar de privilegio un lugar de honra un lugar de bendición para tu vida para ti esta mañana Dios te ha traído para esta consejería hay un potencial en ti que Dios está descubriendo en esta mañana que lo que estás haciendo no es lo que Dios diseñó para ti Dios tiene algo mejor Dios tiene algo más grande Dios tiene algo más maravilloso Dios tiene algo más extraordinario para ti Dios no te llamó para seguir los burros Dios te llamó para ser el rey para ser el tonguan arriba lugar de honra lugar de privilegio porque el espíritu de Dios está sobre ti ¡eh! ¿cuántos lo creen hermano? Dios es grande Dios es extraordinario Saúl mató a los sacerdotes de Nob y al final ¿sabe usted quién mató a Saúl y a sus hijos? los filisteos esos que los persiguieron durante 40 años al final dice que él vio cuando ya lo tenían rodeado pescó su espada y él se tiró y sus hijos murieron cuando él se hubiera hecho lo agradable a Dios su hijo Jonathan debió haber sido el rey Jonathan debió haber sido el rey por eso tú tienes que mirar a tus hijos lo que Dios quiere hacer con tus hijos entonces si yo hago tontera va a afectar a mis hijos los va a afectar directamente a ellos por eso tengo que tener cuidado tenemos que ser gente que agrademos al Señor por sobre todas las cosas que busquemos a Dios por sobre todas las cosas termino de diciendo Dios no te engendró desde el vientre de tu madre para seguir burros Dios te escogió desde el vientre de tu madre para llevarte a lugares de honra a lugares de privilegio ¿cuánto lo querés? Mario, Carlos, Feña ¿andáis detrás de los burros? Dios tiene algo extraordinario para ti 2020 algo glorioso algo extraordinario Dios va a ser porque te vas a encontrar con Samuel 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 tiene una palabra para ti Samuel te va a cambiar el eje el destino Dios te va a cambiar el destino Dios va a cambiar tu realidad Dios lo va a hacer póngase de pie por favor denle un aplauso al Rey de Reyes al Señor de los señores más fuerte quiero decirles algo este año está terminando no podemos hacer nada hacia atrás pero de aquí hacia adelante si obedecemos si hacemos lo que a Dios le agrada si hacemos lo que a Dios le agrada no a los hombres a Dios si buscamos su favor el 2020 va a ser totalmente diferente va a ser totalmente distinto a todos los años que nosotros hemos vivido no depende del gobierno no depende de ningún partido político depende de ti de tener la actitud correcta de hacer lo que a Dios le agrada y ya nunca más usted cree que a Saúl le agradaba andar detrás de las burras pero era lo que había y yo sé que tú estás haciendo lo que hay pero Dios tiene algo diferente para ti algo está cayendo aquí cuánto lo cree está fuerte sobre mí vamos quiero que la cante con todo su corazón mi manos levantaré y su gloria tocaré cuánto dicen algo algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré mis manos levantaré y su gloria tocaré y está cayendo su gloria sobre mí curando al herido curando al herido levantando al herido levantando al caído su gloria está aquí y está cayendo Su gloria Sobre ti Jurando al herido Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Y está cayendo Su gloria Sobre ti Curando al herido Levantando al caído Su gloria Está aquí Y está cayendo A ver, quiero decir algo Todos los pastores que están, los pastores de la iglesia que vengan suban arriba Vamos a orar para que Dios desate algo glorioso en la vida de la iglesia Que vengan todos los pastores Y está cayendo Vamos Su gloria Su gloria es sobre mí Curando al herido Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Su gloria es sobre mí Y está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Su gloria es sobre mí Y está cayendo Y está cayendo Curando al herido Levantado al herido Levantado al caído Su gloria está aquí Levantado al herido Levantado al herido Levantado al herido Entonces ¿Qué es la fe? Es la convicción De lo que no se ve Lo único que sé Que hay cosas que perdí Pero si tú crees en esta mañana A esta palabra Porque no es solo palabra Sino que la palabra se hace realidad Dios dijo sea la luz Y la luz fue hecha Entonces de acuerdo a la necesidad que tú tienes esta mañana Lo que vamos a orar Junto con los pastores Nosotros los pastores Vamos a poner la mano hacia allá Y yo quiero que tú tengas esta posición Como para recibir Amén Para recibir Y creo que creamos Que Dios va a desatar Lo que hay en ti Amén Lo que hay Lo que hay en ti Dios va a desatarlo Y va a ocurrir algo Algo extraordinario Sobre Sobre tu vida Yo quiero que entremos al 2020 Con una actitud diferente El ser Como hemos sido hasta ahora No nos ha dado el resultado Necesitamos cambio Y vamos a pedirle a Dios Que Dios en esta mañana Transforme Y aparezca el Rey Aparezca la Reina Aparezca el Sacerdote Aparezca el Hombre de Dios La Mujer de Dios Aparezca En el Nombre Poderoso de Jesucristo Bien Vamos a orar Yo quiero que ustedes Los pastores pongan la mano Hacia ellos Y la iglesia pone Las manos así Yo voy a orar Y después la pastora Jessica Termina la oración Amén Así que Quiero que repitan No solo tengan esta actitud Sino también declárelo Porque una cosa será así Está la segunda Pero yo quiero que Así Y declare La oración Amén La Biblia dice que Para el que cree Todo es posible Amén ¿Están preparados? ¿Sí? Ore conmigo Señor Jesús Saúl no está aquí Samuel no está aquí Pero el Dios de Samuel Está aquí con nosotros Está aquí con nosotros Y donde hay dos o tres Congregados en su nombre Congregados en su nombre Dios está ahí Para levantarnos Para levantarnos Para sanarnos Para sanarnos Para libertarnos Para pudrir el yugo Para pudrir el yugo Dios está ahí Dios está ahí Para quitar la carga Esta mañana Algo me va a suceder Algo me va a suceder Dios va a despertar en mí Dios va a despertar en mí Lo sobrenatural Lo sobrenatural Dios va a despertar en mí Dios va a despertar en mí Algo sobrenatural Algo sobrenatural Extraordinario Extraordinario Que viene de lo alto Que viene de lo alto Toda buena ládiva Toda buena ládiva Toda buena ládiva Proviene del Padre de las luces Proviene del Padre de las luces Y en el nombre de Cristo Declaramos en esta mañana Una unción mayor Una gracia mayor Un favor de Dios mayor Para lograr metas Para lograr desafíos Para llegar donde nunca he llegado Para alcanzar lo que nunca antes he alcanzado Dios me unge en esta mañana Para sentarme a la cabecera En esa reunión de negocio Voy a sentarme a la cabecera Dios me da una gracia Poco común Dios me da una gracia Superior en esta mañana Para poder alcanzar Cosas extraordinarias Voy a ser feliz Voy a ser bienaventurado Voy a ser bendito Y yo declaro en esta mañana Una gracia de Dios sobre la iglesia Sobre Chile Sobre mi tierra Bendice a mi tierra Bendice a mi tierra Bendecimos esta tierra En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Amén 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 Te adoramos Señor Y bendecimos tu nombre Porque tú eres el Dios de todo poder Tú eres el Dios que tiene poder Para hacer nuevas todas las cosas Dios mío yo presento la vida de hombres y mujeres en este lugar Señor Jóvenes y viejos Padre Para que ellos sean bendecidos por tu poder Señor Oro Padre Oro Padre para que sus oídos sean abiertos Y puedan oír la dirección tuya Oro Padre para que sus ojos sean abiertos Y puedan ver la senda que tú has trazado delante de ellos Oro Señor para que tú cruces sus vidas y las circunstancias Con tu diseño profético Señor en esta hora Padre donde ellos pensaban que estaban buscando pérdida Dios mío Allí en ese minuto Señor Se ha de cruzar sus vidas con tu designio Con tu poder Con tu propósito Señor Oh Dios mío en el nombre de Jesucristo Declaro que en estos días Estos hombres y estas mujeres Van a tener un cruce Señor En las vidas Un cruce que les va a traer a una nueva dimensión A una nueva estatus en tu presencia Oh Dios mío a un paso más adelante No sabemos cómo lo vas a hacer Señor Qué medios vas a usar Pero ciertamente Señor Declaramos esta palabra Que hay un cruce divino en tu vida Para un tiempo nuevo Para ver el propósito Para poner tus pies en el lugar que Dios ha pensado para ti Gracias Señor En el nombre de Jesús Lo declaramos Lo creemos Dios mío Y te glorificamos Lo recibimos en tu poder Y en tu gracia En el nombre de Jesús Amén Y amén A ver Causa de la gracia de Dios Esta es palabra de Dios Esta es palabra del Señor Que Dios honre su palabra En la vida de su iglesia Que Dios honre su palabra En la vida de nuestra familia En la vida de nuestros hijos Den un aplauso fuerte Den un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de los señores Gracias por compartir con nosotros Esperamos que hayas sido bendecido Por esta palabra Si quieres saber más Te invitamos a nuestras reuniones generales Los días martes y jueves A las 19.30 horas Y domingos En nuestras tres grandes reuniones A las 9 A las 11.30 de la mañana Y a las 18.30 horas En Avenida Salvador Allende Número 92 Metro San Joaquín Siempre Serás bienvenido a casa Número 93